Estamos aquí circulando por la avenida Madero, caminando En medio de la gran ría Así festeja esta madrugada de miércoles Son unos tres mil aficionados Los que están marchando por la avenida Madero ¡Abravo! Ya sigue el ambiente en esta madrugada 6 de noviembre En Morelia, Michoacán Tras el triunfo de los monarcas ¡Gracias! ¡Gracias! Changunga.com, desde los festejos de la monarquía.